Para Wilson Panerwisa y Cristian Bautista, integrantes del ciclo Mejía, esto es una muestra de aprecio y de agradecimiento por el gran apoyo brindado en las diferentes competencias realizadas, que gracias a esto se ha podido conseguir triunfos y buenas participaciones llevando el nombre del Cantón Mejía. Sí, buenos días. Yo más que todo como club, todos hemos agradecido totalmente al señor Wilson Rodríguez que siempre igual desinteresadamente ha estado junto a nosotros, creyendo en nosotros, que en los cuales hemos logrado triunfos dentro y fuera de la provincia y hemos logrado mantener el equipo unido siempre. Y esperemos que ahorita como tenemos un proyecto también, igual nuevamente con los amigos de Zangolquí, tenemos un evento de ciclismo también y otro proyecto también que vamos a la vuelta al Ecuador que viene a realizarse. Esa es la manera de apoyar, de manera sin ningún interés y pues siempre viendo el mejor, que el deporte es salud y para ustedes también como ciclo Mejía pues el apoyo ha sido importante para que ustedes puedan estar en diferentes lugares del país en estas competencias. Sí, nosotros, gracias al señor Wilson Rodríguez hemos estado en diferentes lugares, igual nuestros deportistas en nuestro club están muy agradecidos por el apoyo, que gracias al señor Wilson Rodríguez que nos ha apoyado. Hemos estado fuera de la provincia, hemos estado fuera de la provincia, estuvimos últimamente en Macas haciendo podio, que fue lo mejor para todos nosotros, no es el que gana solo uno, sino cuando uno gana, gana también el equipo, que todo eso es gracias al equipo y la gente que viene detrás de nosotros apoyándonos para poder estar haciendo un buen papel en todos los lugares que nosotros viajamos. Sí, muy importante como manifiesta Wilson, desde que comenzamos a salir a nivel de todo el país, estuvimos en la Tacunga, en la Noctumashka, estuvimos en Río Bamba y siempre en Arbolando los primeros lugares, gracias al señor Wilson Rodríguez. Entonces, comenzamos nosotros con este pequeño proyecto que se fue haciendo muy grande, ya que tuvimos invitaciones en Macas, ganamos también en la Copa Disney con nuestros pequeños y estamos así obteniendo varios, varios triunfos. Y yo les digo, comenzó este proyecto gracias a Mejía TV, que fue también uno de nuestros principales auspiciantes, justamente con el señor Wilson Rodríguez. Y bueno, nació este sueño y vamos a seguirlo hasta poder lograr hacer muchas cosas y estamos muy felices y un Dios le paga al señor Wilson Rodríguez. Esta camiseta es la piel de Ciclo Mejía y como él es uno de nuestros principales auspiciantes, también está con nosotros y él siempre está en el podio cuando nosotros subimos a los podios y estamos ahí participando. Bueno, también el proyecto será hablar de formar también a los pequeños, porque ustedes tienen también un buen acompañamiento de niños que están con ustedes. Sí, ahorita tuvimos, como dicen, la Copa Disney, tuvimos a Andrew Panda Luisa también que tuvo podio, tuvimos a niños también que vienen los padres también, vienen apoyando, dando todo de ellos también para las carreras que vienen. Ahorita tenemos otra carrera que es en el panecillo, viene también la última carrera que es de los niños porque ese es un ranking y esa viene también ya a la final y ahorita venimos preparándoles a los niños para ese evento. Para más que todo, el club con nosotros quedar bien, dar una buena salud a todos y a los niños también, que eso es lo importante, el deporte, como es siempre el deporte salud.